Hola amigos de 3RENGY VIVO, estamos en la llegada de la Ultra Pirineo 2023 con Mercedes. Mercedes, no ha sido fácil. No, no ha sido nada fácil, madre mía, si supieras cuánto he sufrido. Pero los últimos 40 kilómetros me he sentido muy bien, digo, joe, no sé, se me ha dado el vuelco, digo, uy, qué bien voy. Entonces nada, he ido poco a poco remontando. En Gozul yo te vi y no llegabas muy bien, en Gozul yo te vi que mucha calor, la cara la traías, digo, uy, Mercedes, no viene bien. Estaba llorando, estaba desencajada. Yo te vi, digo, no vienes bien. No, fatal, estaba llorando, desencajada, mi esposo me tuvo Coca-Cola con hielo y me he bebido, digo, soy una mierda, no puedo más y tal, y llorando ahí y nada, pero siempre he pensado, digo, joe, he entrenado mucho, he trabajado mucho para esto, digo, no puedes tirar toda la basura. Y entonces, bueno, pues, he aguantado. Oye, llegar segunda no es tirarlo a la basura, ¿no? Oh, madre, yo no me lo esperaba. Yo hubiera firmado por llegar por la décima o así, pero segunda, digo, no me lo esperaba. De verdad, muy contenta, muy agradecida, hasta el recorrido muy bien, muy horrible, ¿eh? Sí. Pero bueno, los primeros kilómetros, la cuesta abajo yo he ido a mi ritmo. Arriba al punto 16, he llegado a la segunda, mis piernas se iban solas y yo digo, a ver si estoy exagerando. Pero luego, al final, no sé, me he ido a mi ritmo. No me he fijado nadie, porque veía que en cuesta abajo todos tiraban y yo digo, no, yo a mi bola. Entonces, no sé, yo creo que eso ha sido que los últimos 40 kilómetros he tenido piernas. Los últimos 40 kilómetros, además, has ido adelantando. Venías quinta, cuarta, tercera, segunda. ¿Y cuándo has dicho, esto es mío? Buah, pues cuando estaba subiendo la cuesta. Estaba subiendo la cuesta, que has mirado para atrás. Hombre, claro, a ver, digo, Ragna, a ver, tampoco viene Coja. O sea, que es una profesional y aquí todas son un hueso, ¿eh? O sea, me he venido yo pensando, madre mía, son un grupo de chicas, un hueso. Y la verdad que hasta ahí venía mirando y a ver si me viene aquí. Pero ya cuando he cruzado la meta he dicho, digo, madre mía, tenía ganas de llorar de la emoción. Oye, nosotros somos, nos encantan las zapatillas. ¿Cuáles has cogido? Ah, yo siempre para las carreras uso la esportiva. ¿Vale? No sé, siempre tengo muchas, pero uso para entrenar. Pero estas son un tesoro, las tengo guardado bien en una cajita. Solo para el día de la carrera. Y cuando las saco me da un subidón. Digo, madre mía, digo, vamos chica, ahora vamos a darlo todo. Oye, ¿habrá Ultra Pirineo 2024 para intentarse primera? Ay, madre, no lo sé. ¿No la sabes? Esperemos que sí. Yo me voy muy contenta. Nunca he estado aquí. Además, ya conociendo, pues, te da más confianza. ¿Por qué? Nunca he venido y estoy muy contenta. Es que le voy a por la televisión. Digo, madre, es que tengo que estar ahí. O sea, nada más llegar y con toda la gente que te saluda y está con los deportistas. Entonces, digo, joder, algún día tendré que ir. Y han pasado 12 años desde que he empezado a mi carrera deportiva. Y yo creo que primera vez he venido y he besado el santo, como dicen. Muy bien. Sí, sí. Hombre, besado el santo. Segunda, eh. Yo, no sé. Yo normalmente empiezo y no acabo el segundo, eh. Está muy bien. Oye, pues, enhorabuena y esperamos que en 2024 te veamos aquí de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, la prensa, a toda la gente, a la organización. Porque esto es un espectáculo. Hacen una fiesta el deporte. Eso es bonito. Muy bien. Y no todos tienen ese lujo de ser un espectáculo. Bueno, pues, oye, ahí queda. Tenemos un espectáculo, así que cuidémoslo, ¿no? Hombre, por supuesto, hay que cuidarlos. Diga que sí. Pues, muy bien. Muchas gracias y nos vemos el año que viene. Gracias.